¡Cantanme! ¿Todo bien? ¡Argentina! ¡Argentina, hermano! ¿A dónde conseguimos droga, chicos? Dos bloques Dos bloques de droga, gracias Como es 24 horas a la noche encontré a su montón de gente que está durmiendo yendo y viniendo yendo y viniendo como las personas que están acá atrás mío, ven Hay símbolos en Nueva York que son la Estatua de la Libertad, el Empire State, el Times Square, pero creo que el puesto 4 se lo lleva esto que vemos acá atrás, el metro, el subte, como el subway, como quieran llamarlo. Si uno quiere poder recorrer toda la ciudad en metro, si uno lo decide y quiere evitar atascos o quiere evitar gastar mucho, el metro es una gran ayuda que te conecta con puntos lejanísimos, desde el aeropuerto hasta el Bronx, en el sur también todo, y sin duda tiene una eficiencia increíble, pasa cada dos minutos, funciona, es un relojito, pero dentro de esos dos minutos uno ve Estados Unidos. Quiero decir con eso que uno se cruza personajes, gente rara, gente extraña, suciedad, mugre, ratas, una combinación completamente loca. ¿Qué vamos a hacer hoy? Recorrer y capturar momentos random, momentos raros en el metro de la Gran Manzana. Mi nombre es Mauro Alvarracín y espero de corazón que le guste este nuevo video. Bueno, esto es Estados Unidos, ¿ven? Eso, eso exactamente, así por todos lados. Qué loco, qué tenía tan pentalino, perdido en pentalino normal. Otra escena clásica de Estados Unidos de América, miren lo que es, qué locura. Eso es normal acá, por eso lo dije hace un tiempo, de que no entiendo por qué las milipili se ofenden tanto, eso es parte de la magia. Como les digo, tienen que ver mi buen angelito y es eso, el chabón escapa de los locos. Miren, parece un carrito de bebé con música, un animal, qué hermoso. Las entradas, miren, son así, no son muy luminosas, que digamos, no es que te das cuenta el toque. Están en todos lados, pero no es que te das cuenta el toque que encontrás la entrada del subte. O sea, el subte es re eficiente, es re piola, te salva con todo, sin creer la cantidad de policiales que tienen. Pero lo ven que no son, no es muy fachero, no es muy fachero, bastante anticuado. Muy bien, ahí, yo como de increíble. En lo que va de este viaje, vi peleas de todo tipo, o sea, se agarran las puteadas muy fácil, chispa así, pum, pum, no pasó nada y ya se están cagando a puteadas. Motherfuck, fuck you, todo. Son unos por pito, así, 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 pa, pa, pero por boludeces, no saben por qué son. A veces hablan con la nada misma la gente que está en otra. Pero yo siento que saben poner sus límites, saben con quién enojarse fácil y con quién no. No sé cómo es, si es una cuestión de, como que la policía, bueno, con eso te podés pelear, con los que están en la calle como vos, pero con los civiles, los duritas, no. Estamos en las entrañas de la red del subte más grande del mundo, la red del metro, como le digan. Estamos en la estación Times Square, que es como la estación central del metro, que tiene las combinaciones de casi todas, como que el centro neurálgico está acá. Y según dicen los que saben, es una estación bastante rancia, donde confluye tanta gente que encontrás de todo. Yo siempre me cruzo, pero es tan grande que vos vas para una punta a la otra y en todos ves gente rara. Igual, es tan gigante esta red que no es solamente subterránea, sino que sale a la superficie en muchas ocasiones. Sobre todo cuando estás fuera de Manhattan, de la isla de Manhattan, en el Bronx, en Brooklyn. El metro sale a la superficie y ves todo. Eso es un plan primer mundo. Acá hay una secuencia de una gente rara que está con la policía ahí. Miren, a ver. Ahí. Pero son unos extraños extremos. Yo sé lo que lo den así, pero algunos que son extraños, traen la boca allí. Repito mucho la temática marihuana, pero esto me parece surrealista. Una especie de carrito de helados en donde venden, en vez de vender teladitos, te venden porro. Yo ya fumé uno, no tengo, pero me llamó mucho la atención. Y aparte me regalaron el porro y el encendedor por una módica suma mucho más barato que el anterior, creo yo. Que me ha salido 20 porque fue un lugar muy turístico. Nada, otra locura de este país. Mirá, tenés todas las parafernalias y podés elegir tu experiencia acá. Qué genética querés. Te venden armado 3x25 y un montón de lo que vos quieras. Acá te hablan en español. Es increíble. Ahora pasa el metro, pero cuando deja de pasar, se escucha el ruidito, el quisquillido de las ratas. Acá es una cosa increíble la cantidad de lauchas gigantes que hay. No hace falta, no hace mucho para encontrarlas. Y hasta las muy atrevidas a veces pasan cerca de tus pies. Pero créanme, yo le tengo un miedo tan grande a las ratas que no entiendo cómo acá no me dan asco. Es que hay tanta cantidad. ¡Ven! Este no sé si está pajeando o si está arrancándolo hoy. No lo sé. No me suelirá que se esté tocando. Bueno, estamos por comprar una pizza de un dólar. Miren cómo son los... Un dólarito. Miren cómo son las pizzas acá. Pizzita acá, pizzita acá. Miren lo que es. La pizza finita, finita. Y mucho queso. Acá están los muchachos que no la venden. Y vamos a probarla. Nada, me da un miedo este. Me da un miedo extremo. Me da un miedo extremo. Parece La Purga. No hay. ¿Qué está haciendo? Nada, me da miedo. en 1904 se hizo la primera estación acá, que locura no, más de 120 años loco de antigüedad ahí hay una chica que está vomitando directamente para la vía, corta, tipo pum, me agarran a vomitar a vomito para el lado de la vía, a ver una persona que está vomitando, miren, pero hacia la vía, cortale por tu carajo el toto una de ratas que debe haber es esto acá, debe ser impresionante, es el paraíso de un roedor esto gente ay se te cae el celular acá, se me cae la cámara acá, me compro otra de una una estación y viene allá el cliente, miren cómo está eso, mira este, este está totalmente ido y miren cómo está este muñeco, cada noche ves que se pone, se pone como, el metro empiezan a dar vueltas en el metro es 24 horas a la noche, encontrás un montón de gente que está volviendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo como las personas que están acá, tres míos ven, y este personaje a mi derecha, que está, que está, claramente vive en la calle, ¿no? y bueno, solo tenemos que ir, es muy loco el metro, si un día, si usted, lo que tiene Bueno Nueva York es que es eso es que tiene el primer mundo, si, la clase A, Estados Unidos, pero también todo lo trash que es Estados Unidos y lo que genera vivir en un país así, es loquísimo, así que si un día vienen acá, no duden en venir en el subte si les gustan estas cosas, porque se van a ayudar con sorpresas, es una caja de sorpresas, puede pasar cualquier cosa ¿tudo bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Argentina! ¡Argentina, hermano! ¿A dónde conseguimos droga, chicos? ¡Maradona! ¿Droga, no? ¡Droga! ¡Dos bloques, dos bloques! ¿Cómo? ¡Dos bloques! ¡Dos bloques hay droga, gracias! ¡Ja, ja, 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 nata porque los morenos le meten la vez mete en púa en lo que está haciendo porque no cabo este esto remete en púa y se repudió acá está mal con una cara un artista no me los cuadros que hace cada vez que tiene la razón de tele vino a romper los está totalmente ido mira este me toca el artista tenía razón el artista loco ven que todo secuencia todo el tiempo miren qué hermoso este corbete una locura una belleza una delicia una fantasía sexual hay youtubers por todo lado esto es lo clásico que preguntan traba o escupe las a boludeces hay veces que uno se confunde también porque ahí están los locos que están en la droga y los locos que están locos porque si no entiendo porque hay tantos locos que están locos porque si son gente normal que vive normal que tiene su sueldo que tiene su casa tiene pero están lo conocen en su casa pero entró en la locura y no se entiende por qué que se toma un café en una cafetería está totalmente ido después están los locos clásicos que están problemas de drogas que eso son la mayoría mucho esta vez mucho después de haber pasado que fue el año del boom del fentanilo en internet mucha publicidad en la que te advierte sobre el uso del fentanilo o llama este número para ayudarte si sos adicto al fentanilo o este cantidad de dosis te puede matar si consumir fentanilo porque ella es un tema en agenda para todos vieron acá lo controla la policía no el new york police department los policías federales por ejemplo tienen un negocio muy particular como yo soy federal qué sé yo imagínense yo pienso no el ego que deben tener estos oficiales de ser en la policía de la ciudad de nueva york como que se cotiza más no sé y capaz que hacen el mismo curso no capaz que están más formados hay lugares de la policía son robocop como en españa dicen que en berlín los alemanes son así francia no fui pero dicen que también pero acá son más normalito tienen su pancita toda el pariste el edificio más emblemático de eeuu quizás hoy no la imagen más importante pero así es impresionante lo grande que es es histórico del estado imperio rey simbólico y acá nos vamos a juntar con mi amigo tommy que me acompañó en el vídeo más visto de este canal que es que en sinton y vamos a ir para el barrio chino que dicen que hasta ahora se pone rarísimo bueno en el sur de manhattan ya en el barrio chino un lugar precioso que el año pasado conocí de día y había de absolutamente todo secuencia masaje comidas raras animales que te mataban en el acto para que vos comas y disfrutes de la comida y me lo que es estamos este domingo es el año nuevo chino yo este domingo lamentablemente me voy a tener que volver a casa lamentablemente no tengo ganas de volver a casa pero si me hubiera gustado quedarme un par de días más porque no es inagotable esta ciudad y miren ya está todo listo para el año nuevo miren ya tiene las vallas puestas todo para que pasen los para que pasen los dragones ven bueno estamos caminando y bueno el primer incidente en el barrio chino aparte de ver un millón de ratas es mirá paró la policía por el que apareció en un par de pintas dirían en crónica es una escena completamente psicodélica en la que vas por un lugar que parece totalmente chino vísperas de el año nuevo chino y hubo un conflicto de borrachos y diferentes cuestiones que bueno parece que fue un tema de alcoholismo no miren qué lindo esto no hay todos borrachos ahí uno dice no es la culpa de él no sé cuánto están borrachos no en tomaco miren esta locura de nave terrible ferrari a blanca la vieron alguna vez yo no la vi nunca bueno nos habíamos metido en un baile de hiper gringo archi mega gringo fue lo más blanco que hicimos nuestra vida no voy a sacar difícil entrar los ámbitos blancos no es difícil llegarles y de casualidad nos metimos en uno no demasiado super blanco era de película o no como bailaban son raras si vino britán y a salvarte britán y jajaja miren parís chicos vamos a pedir un café acá en el chinatown y pero que digo los donkis nada los los starvas también a veces se ponen rarísimos si se ponen medio turbios vamos a llevar al mi amigo no hay problema siempre le das una mano amigo es increíble boludo mucho frío afuera demasiado frío ok ahí está hermano chau amigo si demasiado frío el señor andas a ver tenía no le alcanzaba la plata y tampoco y este tampoco le quiso regalar el café los lugares de comida rápida de cafetería si fast food son los refugios de la gente de la calle acá vas a venir a salir una secuencia seguro este es el que quiero que conozcan este es el más turro de todos los lugares de comida rápida miren 10 hamburguesitas por 10 dólares en lo que es esto gente ven lo que es y miren como son los asientos ahí miren vamos a sentarnos acá grave les espero a la avenida cada miren tipo mcdonalds de los 90 en argentina 24 horas abierto así bien para maní después de tanta hamburguesa lo amo más yo no doy más nos sobran 4 así que le vamos a dejar esto a nuestro compañero que va con uno cuando se levante a ese le dejamos si alguno anda por nueva york y necesita ayuda de cualquier tipo síganlo a tomasito donde es tu instagram es tommy-fernandes- no solamente trabaja en la construcción acá en estados unidos y te puedo dar soluciones por ese lado sino para la gente turista los que vengan a visitar si necesita un tipo de guía te tiene que contactar a vos me pueden escribir por privado no hay problema hace tours no conversionales exactamente yo te muestro lo que vos quieras ver vos decime como hace maurito cada vez que viene me dice amigo quiero ver esto esto y esto donde lo encontramos esto es algo que no mucha gente sabe acá en el barrio chino está el mural de Diego Armando Maradona que pasa el calcio de nuestro vieguito y es muy lindo encontrar una imagen así miren que hermoso mural así me despido de ustedes gente espero que les haya gustado este video va a haber otro video acá como les dije y si quieren ver videos más en profundidad en mi canal secundario va a haber un montón de videos más vlogsitos que hice en Nueva York y Washington pero quería mostrar esto que me parece loquísimo de esta ciudad la cantidad de seres especiales que hay en este país mi nombre es Mauro Albarracín y espero que les haya gustado no olviden suscribirse que este video tengo que llegar al millón darle like y comentar que voy a estar leyendo todas sus opiniones sobre el video que acabo de presentar y nos vemos en la próxima con un nuevo video en alguna parte del mundo abrazo enorme